¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más al Espacio Cultural de Televisión de Ferrol. Bienvenidos a Calidoscopio, en un programa en el que vamos a asistir a varias celebraciones. Por ejemplo, el Día de la Policía Nacional, el patrón de este Cuerpo de Seguridad del Estado. Nos referimos al Los Ángeles Custodios, una celebración que se lleva a cabo a principios del mes de octubre y que sirve además para aprovechar y recordar los resultados en cuanto a seguridad y tasa de criminalidad, así como de infracciones penales que tienen lugar en la zona de Ferrol y Narón. Y si hablamos de estos datos hay que recordar que son de los más bajos de toda Galicia, una circunstancia que fue aprovechada por el comisario de la Policía para recalcar el buen trabajo de estos agentes en la zona de Ferrol y Narón. Pero además de esta celebración estaremos en una importante firma, en un acuerdo importante, que la Universidad de La Coruña, concretamente el campus de Ferrol, ha firmado con la Junta de Galicia. Se trata de crear un campus industrial y potenciar de esta manera este sector económico en esta zona de la comarca, una industria además que viene marcada sin duda por el sector naval, aunque la Junta de Galicia a través de una primera inversión de 100.000 euros pretende también impulsar otros sectores dentro del ámbito industrial. Y también estaremos con estudiantes, estudiantes que vienen de otros países a Ferrol a pasar este curso académico y que sin duda lo van a aprovechar en el ámbito académico y también en el ámbito personal porque van a conocer Ferrol y todo su entorno. Hablamos de los estudiantes Erasmus que fueron recibidos en el Concilio de Ferrol por toda la Corporación Municipal y también por la vicerectora del campus de Ferrol, Araceli Torres. Como decimos, estudiantes que vienen de diferentes países como Italia, Rumanía, Francia o Alemania, entre muchos otros. Y además que seguramente aprovechen su estancia aquí, como decimos, en el ámbito académico y también en el personal. Bueno, como ven, muchos temas que analizar hoy, muchos temas que disfrutar, pero antes de nada vamos ya con el sumario. El Pazo Libunca en Arón acogió un gran acto para celebrar el patrón de la Policía Nacional. El Día de los Santos Ángeles Custodios. Durante el evento fueron condecorados varios agentes con la medalla en mérito policial y se destacó la labor diaria que realiza esta fuerza de seguridad. La Consellería de Economía e Industria firmó con la Universidad de La Coruña un convenio de colaboración para impulsar un campus industrial en Ferrol. El gobierno gallego invertirá inicialmente 100.000 euros, muestra de su compromiso con el sector industrial en esta comarca. La ciudad de Ferrol acoge un año más decenas de estudiantes Erasmus procedentes de Italia, Rumanía, Francia, Alemania, México, Costa Rica, Chile y Lituania. El Consello llevó a cabo una recepción institucional en la que se animó a estos jóvenes a conocer el entorno natural del municipio y a aprovechar su estancia desde el punto de vista académico. La Policía Nacional de Ferrol y de Narón celebró recientemente su patrón el Día de los Santos Ángeles Custodios. Fue una celebración doble, por una parte con una misa en el monasterio de Ocouto, en Narón, y después con la posterior celebración en el Pazo Libunca. También en este municipio, en este segundo acto, en esta segunda parte, se llevaron a cabo la entrega de condecolaciones para distinguir a diferentes agentes por el mérito policial y también para recordar lo que les comentábamos al principio, esa baja tasa de criminalidad y esa baja también bajo índice de infracciones penales. Sin duda, los dos consellos, el de Ferrol y Narón, destacaron en este acto el gran trabajo que se realiza. Además, no solamente por parte de la Policía Nacional, sino en conjunto con otras fuerzas de seguridad, como puede ser la Guardia Civil o la Policía Local. Y en ese acto también, como decimos, estuvieron, además de los alcaldes, el comisario que hizo repaso de toda la actualidad del Cuerpo de Seguridad y también recordó a aquellos agentes que han muerto estando de servicio. El Pazo Libunca acogió la pasada semana el acto de celebración del patrón de la Policía Nacional, los Santos Ángeles Custodios. El evento fue multitudinario, pues a él acudieron las corporaciones municipales, tanto de Ferrol como de Narón, además de la inmensa mayoría de integrantes de la comisaría que cubre estas dos localidades de la comarca. A lo largo de la jornada, el comisario Ángel Jesús Casanova se felicitó por tener a sus órdenes un gran equipo que ha permitido que esta zona de Galicia sea una de las que tiene una tasa de criminalidad más baja y que el nivel de infracciones penales haya descendido respecto al pasado año. Es un dato que es muy satisfactorio porque no es ya solo el más bajo en la región de la Jefatura Superior de Galicia, sino de la media nacional, porque la comunidad de la Jefatura Superior de Galicia es una de las que presenta una tasa de criminalidad más baja. Por su parte, el Gobierno de Ferrol reconoció el trabajo intenso de la Policía por el mantenimiento de la seguridad y la convivencia en la ciudad, pero recordó que es necesario reforzar las condiciones en las que trabaja el personal que integra este cuerpo del Estado. Lo primero saúdo que vaya para los trabajadores, los asientes, los hombres y mujeres que a pé de rua, día y noche, en patrullas, en gardas, en situaciones amiudo-complesias, no siempre con los medios materiales y los reforzos necesarios, pero que cumplen con su obligación en el ejercicio de su responsabilidad para garantir a nuestra seguridad y a protección de nuestros derechos constitucionales. Durante este acto se llevó a cabo también la entrega de la Orden del Mérito Policial a diferentes agentes y no se dejó de recordar a la profesional fallecida en Vigo a finales del pasado año, mientras estaba de servicio. El alcalde de Narón recordó que este municipio se ha convertido en los últimos años en un referente en materia de seguridad. Bueno, pues decenas de estudiantes Erasmus procedentes de países como, por ejemplo, Lituania, Chile, Costa Rica, México, Alemania, Francia, Rumanía o Italia han comenzado su curso universitario aquí en el campus de Ferrol y lo hacían hace poco con una recepción institucional en el Concello Ferrolano, una recepción en la que también estaba la vicerrectora del campus de Ferrol, Araceli Torres, que junto con el gobierno local deseaba a estos jóvenes una buena estancia, que lo aprovechasen para mejorar sus conocimientos académicos y también para conocer Ferrol y su comarca, su entorno natural y todas las posibilidades que les da para su tiempo libre y su tiempo de ocio. Vamos a conocer un poquito mejor a estos jóvenes que ya han empezado su carrera, su año universitario en la ciudad de Ferrol. El Concello de Ferrol recibió recientemente a los estudiantes extranjeros que cursarán sus estudios en la ciudad en una recepción organizada junto con la universidad y en la que participaron el alcalde Jorge Suárez, el concejal de Turismo Bruno Díaz, la vicerrectora del campus de Ferrol, Araceli Torres y los representantes de los grupos políticos municipales. En total serán 22 los universitarios que estudien este curso en la ciudad de Ferrol, 16 de ellos dentro del programa Erasmus, 5 de convenio bilateral y 1 de prácticas internacionales. Proceden de Italia, Rumanía, Francia, Alemania, México, Costa Rica, Chile y Lituania. Se incorporarán a la Escuela Universitaria de Diseño Industrial, a la Escuela Politécnica Superior, a la Facultad de Humanidades, a la Escuela Politécnica y a la Facultad de Enfermería y Podología. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, manifestó la voluntad de ayuda por parte del Gobierno. Porque queremos que el campus de Ferrol necesita un impulso, que desde luego vosotros colaboráis en ello, en internacionalizarlo, en que sea conocido fuera de nuestra ciudad y que cada año sean más los alumnos y alumnas que tengan presencia en Ferrol y que puedan divulgar nuestra ciudad por el mundo. Por su parte, desde la Concejalía de Turismo, en contacto con la Universidad, se organizó una jornada completa de actividades para que los estudiantes extranjeros tuvieran un primer conocimiento de la ciudad en la que van a estar los próximos meses. Así, tras esta recepción institucional, hicieron un recorrido guiado por el barrio de La Magdalena, que iniciaron en el campus de Esteiro. Ya les decía, esta es una ciudad muy acogedora, es una ciudad que ahora van a conocer también, como también decía el alcalde, los alrededores, nuestras maravillosas playas, en donde, bueno, pues si son aficionados al surf, tienen el mejor lugar del mundo, yo creo, para hacerlo. Y bueno, ya les deseaba que tuviesen muchísimo éxito en los estudios que vienen a hacer. Nosotros estamos muy contentos de que hayan escogido el campus de Ferrol para hacer sus estudios. Los universitarios extranjeros que acoge este año Ferrol, en su mayor parte, alumnos de diseño industrial, pudieron conocer también el barrio de Canido, a través de una ruta guiada por las Meninas. Y no dejamos de hablarles de la universidad, porque si ahora les hablábamos de esos jóvenes que vienen a estudiar aquí a Ferrol, seguramente en el futuro tengan un motivo más para venir, ya que se va a crear el campus industrial en esta ciudad. Todo ello gracias a un acuerdo entre la Universidad de La Coruña y la Junta de Galicia, concretamente con la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. El gobierno autonómico va a aportar de forma inicial 100.000 euros para crear ese campus industrial que sin duda va a potenciar ese sector económico y dentro de ese sector especialmente se potenciará el sector naval. Como ven, la Administración y la Universidad se vuelven a dar la mano para en este caso potenciar un campus que ya es una referencia como es el de Ferrol. El consellero de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, y el rector de la Universidad de La Coruña, José Luis Armesto, firmaron la semana pasada un convenio de colaboración para poner en marcha el campus industrial de Ferrol, enmarcado dentro de la Estrategia de Especialización de los Campus de Galicia, en la que la Junta viene insistiendo en los últimos años y que ahora se recoge como uno de los motores fundamentales de la modernización universitaria dentro del nuevo plan de financiación. Vamos a aportar por parte de la Junta de Galicia una cantidad de 100.000 euros que posibilitará que a universidad poida encargar un plan estratégico que en algún xeito fixe a senda estratégica a corto, a medio e a longo prazo de esta universidad e de este campus. En este sentido, el titular del Departamento Educativo del Ejecutivo Gallego definió esta especialización como la mejor fórmula para transferir de una manera directa la investigación universitaria al tejido empresarial de cada zona. De este modo, esta apuesta por dotar de identidad propia al campus de Ferrol permitirá que universidad y sector productivo estén en permanente contacto, fomentando así la construcción de proyectos singulares para mejorar su competitividad a nivel global. Ferrol es una ciudad donde a industria, nominadamente a industria naval, forma parte do seu ADN, forma parte do seu ser como ciudad y actividades que se pueden desenvolver a nivel de investigación y a nivel de transferencia y, sobre todo, también a nivel de imbricación da propia universidad de los sectores productivos va a permitir que este campus vaya progresivamente especializándose. Tal y como destacó Román Rodríguez, la universidad debe estar imbricada con la sociedad y el convenio que se ha firmado es un buen ejemplo de este compromiso con el sector industrial de Ferrol y, concretamente, con el naval. Pero, además de este campo, se incidirá en la potenciación del conocimiento alrededor de las diferentes ramas de las ingenierías para aplicarlo al desarrollo social, económico y personal. Este convenio comienza su andadura con una aportación de la Consellería de 100.000 euros, destinada a la elaboración del plan estratégico y del programa de necesidades funcionales y con el se busca fomentar la colaboración interdisciplinar para definir una visión común en torno a la ingeniería con el fin de incrementar los niveles de calidad en la formación, en la investigación y en la transferencia. Es el momento de acercarnos al futuro más inmediato en cuanto a eventos culturales y, como ya suele ser habitual, desde esta misma noche tenemos una agenda apretadísima. Comenzará todo ello con conciertos en la Sala Super 8 de Ferrol, como decimos, a partir de esta noche, concretamente a las 10 y media. Pero hay mucho más también mañana, este fin de semana y la próxima semana. No pierdan detalle de nuestra agenda cultural. Hoy viernes 9 de octubre a las 10 y media de la noche en la Sala Super 8 de Ferrol, concierto de Nudo Zurdo, música indie, pop y rock. El sábado 10 de octubre a las 2 de la tarde en el pabellón polideportivo de Santa Mariña Encuentro, Memoria del Futuro, 1975-2015. A las 8 de la tarde en el paso de la Cultura de Narón, obra de teatro o principio de Archímedes. A las 8 y media en el Teatro Cofre, obra Osamos do Mundo. Y a las 10 de la noche en la Sala Super 8 de Ferrol, concierto de Raze e Inner Self, música metal y hard rock. El domingo 11 de octubre a las 7 de la tarde en el paso de la Cultura de Narón, concierto de Leilía, consentimiento. El lunes 12 de octubre a las 7 de la tarde en el paso de la Cultura de Narón, Actum Babies, tributo a U2. El jueves 15 de octubre a las 7 y media de la tarde en la Galería Sargaderos de Ferrol, conferencia un viaje por la historia de la grafología, por Germán Velda García Fresca. Y a las 8 y media de la tarde en el Teatro Cofre, ópera Madama Butterfly. Exposiciones. Casa de la Cultura, Museo del Humor de Fene, Xeración Retranca, humor gráfico publicado entre 2007 y 2011. Hasta el 23 de octubre en la Casa del Concello de San Sadurniño, trajes gallegos. Hasta el 24 de octubre en el Centro Cultural Carballo Calero, paisaje ferrolá, na colección do Concello. Pinturas de los artistas Eutomayor, Bello, Piñeiro, Collado, Ricardo Segura Torrella y Villamil. Hasta el 31 de octubre en la Galería Sargaderos, Orisa Edaluz, de Antonio Seijas. Y hasta el 30 de enero en la sede a Fundación de Ferrol, Plaza de la Constitución, Instituto Robrocos, escultura de Debucho, na colección Abanca. Gracias por estar ahí y buen fin de semana. ¡Gracias!